Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Last of Us 2. Aquí estamos Eli y yo para como todos los días daros la bienvenida a este humilde canal. Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí, sobre todo agradeceros que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, antes de comenzar, como siempre, también desde aquí toda la fuerza y todo lo bueno que se os pueda dar para todos desde aquí. Ya sabéis que lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito, que eso nos hace muy felices. Y por nuestra parte prometemos darlo todo para que mi querida Eli continúe adelante en esta fantástica historia que a mí me tiene de verdad. El corazón, la sesera, me tiene todo cogido porque me está alucinando este juego, de verdad. Vale, y también lo que siempre hacemos antes de comenzar, ya sabéis que es contaros un poco de dónde venimos. Y venimos precisamente de avanzar muy poquito, la verdad que muy poquito en la historia porque para atravesar estas casas que veis por aquí nos hemos tenido que cargar a un montón de perros, a un montón de enemigos y nos ha costado, la verdad que nos ha costado tela, tela, tela. Pero bueno, ya tenemos el arco, veis que tenemos también una especie de, no sé cómo decirlo, tío. Epa, 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 que te calientas, que te calientas. Veis que tenemos ahí como una especie de suplemento en el hombro que nos permite llevar dos armas largas, en este caso el arco y la escopeta. Y lo que tenemos que hacer ahora es continuar por aquí porque ya sabéis que vamos tras la pista de Tommy en esta parte de Seattle en la que se nos ponen, se nos están encabritando los lobos. Pero anunciaron por la radio que había una persona solitaria y armada que estaba dándoles bastantes problemas. Y entonces pues nos vinimos a esta zona que parece ser que es la que Tommy está atacando, ¿vale? Entonces, bien, estamos llenos y no podemos hacer, a ver aquí sí podemos hacer un par de ellas más. Pero precisamente esto no nos vale para nada. Nada, tenemos aquí, nada, lo tenemos todo llenito, nada, lo tenemos todo lleno, así que vamos a continuar. Epa, 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 tío. Me cago en diez, ahí hay uno, por lo menos dos. ¿Por qué movilizar tanta gente por un único intruso? Y un perro, tío. Es por lo del puto colegio y la emisora. Creía que eran escas. Creo que tal vez estén trabajando con ellos. No bajes la guardia. ¡Está aquí! ¡Ha entrado en esa casa! ¡No, a ver! Lo han visto. ¿Echamos un cable? No, está aquí, en posiciones. ¿Qué cojones era eso? Lo comprobaré. ¡Puede caer! ¡Hijo de la puta! ¡Coño! Dale. Perro, ven acá. ¡Coño! Pero, tío, ¿le quieres dar al perro, coño? Perro, joder. ¡Qué oscura, Pedrín! ¡Coño! Vale, este está aquí. ¡Ey! Uf, grandísimo. Enorme. Vale. Esta no tenía nada. Y esta otra que me cargué aquí tampoco tenía nada. Sí. Uf, tres. Buenísimo. Vale. Vamos a continuar explorando esta casa que tenemos aquí delante. Bueno, yo no oigo a nadie más. Vamos a ver si por aquí tenemos algo que merezca la pena. Sí. Un poquito de alcohol. Por aquí pasamos a una zona nueva. Pero antes de pasar, vamos a explorar, como siempre. Toda esta parte muy bien. Aquí no hay nada. ¿Vienes más por aquí o qué? Joder, macho. Aquí hay un jaleo de gente. Aquí hay un jaleo de gente, macho. Qué delicta marinera, eh, amigos. Delicta marinera. Y ahí hay un jaleo de gente. No hay un jaleo de gente. Perro, coño. ¿Qué cojones pasa con estos intrusos? ¿Y si pillamos a uno con vida? Y una mierda, ¿para qué arriesgarse? ¡Eh! ¡Justo! ¡Mátala! Joder, 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 joder. ¡Hostia, tío! Joder, con los perros de Cristo, coño. ¡Hostia, qué pesadilla, tío! Con los putos perros, joder. ¿Dónde está, tío? Me están viendo. Ahí está ese con el perro. La otra está ahí arriba, tío. Es que me ve. Y hay otra aquí también. Ahí está el perro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un buen 10. Vale. De momento no tenemos nadie más. Joder, pero bueno, hay más tíos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta no la veo. Ah, está ahí arriba. Esta estaba ahí arriba. Ahí está, vale, 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 buenísimo, y ahora voy a tope con todo. Si voy por ahí me va a ver. Vale. Vale. Tú sigues ahí arriba. Tú quieres morir, ¿verdad? Vale. Caíste, eh, corazón. Lo que pasa es que me estoy descargando de todo, tío. Es que me estoy descargando de todo. Uf, uy, uy. Junto a la verdad. No, no. Es para. No, 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 no. Bien, tío. Hombre. por aquí ahora no puedo subir, claro esto me dio el puto perro ¡vamos! 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 ¡quieto! dale ostia joder tío, ostia nen que difícil ¿no? ay dios ¡vamos! 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 no se van a hacer ¡gris! ¡córtale el paso! voy vale venga, otro más este está ahí vamos venga, despacio va vale algo por aquí bien bien no vale fundamental tener fundamental tener los tres botiquines esta música tío me está poniendo nervioso coño coño la intrusa está aquí ¡socorro! ¡señor! no 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 vamos por aquí no te digo yo vamos vamos que no escape y perros y la de dios es cristo hay aquí los tenemos rodeados ¡vamos! no 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 uff 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 la que se va a liar aquí chaval no me pierdo nada por aquí ¿verdad? no vamos pues nada venga no no uff 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 que coño haces aquí Ah, coño, Jessie Está en el teatro, tío Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Hostia Dime que no estás solo Échame la bronca luego Sí ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alejarnos Vale ¿Lista? Sí Oye, ve con cabeza Vale, ¿qué estamos buscando? Intruso ¿Troje de esto? Necesitamos más gente en los puntos buros Pues lo mismo que siempre Sí, pero escucha No te vayas de frente Es que no tengo ni un arma, tío No puedo hacer Me cago en 10 No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú puedes hacer? Vengo Te cubro ¡Es David! ¡Alguien lo ha matado! Hay que investigar la zona Hay que parar esto ya ¡Mierda! ¡Es una puta embolsada! ¡Quítame ya! Es que no tengo ningún arma de sigilo Con lo cual hay que ir ¡Apataos! ¿Quién coño has ido? ¿Son Scars? ¡Apataos! ¿Has encontrado algo? Ninguna incidencia Odio esta mierda ¿Vas a morir? ¿Qué cojones pasa aquí? Vengo las llaves Vamos Espérate, espérate ¡Entra! ¡Va, va, va! ¡Sube el coche! ¡Que alguien dispara! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vas! ¡Sácanos de aquí ya! ¡Intento! ¡Hombre, coño! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Despia! ¡Degri! ¡Cuidado, cuidado! ¡Despia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Curre! ¡Curre, cuido! ¡Curre, cuido! ¡Curre! ¡Curre! No, no, coño Hostia, pedrín Joder, tío Salte, salte, ¿estás bien, Jesse? Pégame un tiro aquí Vamos, vamos Gracias, Jesse Vamos, vamos Cuidado Cuidado Hostia, sal de aquí, tú Corre Salte Vamos Vamos Venga, arriba Arriba, arriba, arriba Uf Hostia, que putas las hemos pasado, chaval Me cago en diez, tío Hostia, Jesse Te has portado como un jabato, eh ¿Estás bien? Muy bien Vale Parece despejado Ven, vamos Gracias Por aquí Vale Vale Y vamos hacia estos edificios Que no sé por qué vamos hacia estos edificios Pero, uf Hostia, que chulada, tío Como mola Como mola, tío Que chulada, tío Que bien hecho está Que bien se ve Hombre, hemos vuelto al teatro Mira quién he traído Dina Hola Madre mía Jesse Hola, Dina Oye Eh ¿Estás bien? Necesito dormir un rato Deberíamos entrar Sí, vale Vamos Con cuidado ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo Es algo del estómago Vamos Tienes que sentarte No, no No tienes por qué hacer eso Ah, calla ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente Pero cayó una gran nevada En Oregón Ando 18 horas al día Desde hace dos semanas Para llegar ¿Sí? ¿No ves que estás de contra? Ay, no le sentó nada bien, eh No puedo regalarme algo ¿Y qué terrible? Está más Está más celosa, macho ¿Eh? ¿No, me oyes? Sí Estoy bien Vale Pues, así es Dos años antes Sí, sin hablarme Me olvidaría de mi propio cumpleaños Si ella no me lo recordara Deberías pedirle perdón ya Pero sí Vale ¿Qué ocurre? Nada ¿Por qué? Creo que Dina me evita Según Kat Está celosa Pero como empleo Está celosa Por como empleo mi tiempo Yo intento imitar a Dina Pero siempre dice que está ocupada Yaciendo sobre piedra Colgando de un saliente Continúa Sigues el rastro De las constelaciones En el cielo Yo las líneas de tu Yo la tinta de tu piel Que oculta Que cubre cicatrices Que maduras Que adorna la oscuridad Como si fueran estrellas Huele a hojas húmedas Y a leña Acabo de pasar Los mejores Peores días De mi vida Kat estaba terminando Otra sesión de mi brazo Y de repente Se pone sobre mí Y me besa Me la quité de encima Le grité Pensaba que la había infectado A ver Estoy infectada Más o menos No tengo ni idea De cómo se transmite esta mierda ¿Y si se convierte? ¿Qué le diría a la gente? Tiene familia Le dije que diéramos un paseo Le mentí Le dije que nunca había besado a nadie Y que me puse nerviosa Fue muy maja Con mi ida de olla Nos pasamos el día Caminando y hablando Luego vino a casa A ver una peli Y se quedó dormida Pasé la noche en vela Mirándola Buscando signos de infección A la mañana siguiente Estaba bien Nada No soy contagiosa Y le gusto a Kat Vaya montaña rusa Colega Eh... Joder Kat es la mejor Y ya está Hoy he ido de patrulla con Jessie Y me ha contado que Kat Dice que soy su novia Están abiertas con todo Habla de nosotras Con su madre Me dio la mano cuando estábamos todos en el lago Me besó delante de nuestros amigos Parece que todo el mundo lo sabe Menos yo él ¿Debería contárselo? No lo sé No sé cómo reaccionaría No sé cómo reaccionaría Vale Pues parece que tuvo también una aventurilla con Kat Dos años antes Pues ya te dura la mochila, reina Veo rezagados ¿Cuántos? Un puñado Sí Ey ¿Qué haces? Tronco Coño, se lo ha cargado, eh ¿Quieres probarla? Sí, claro A ver ¿Seguro? Me siento generoso Ja, ja, ja ¿Ves esa señal? La roja Intenta darle Así es Que salgan de sus escondites Tienes que apuntar más alto Deja espacio a la bala para que caiga Ya veo No olvides compensar la caída de bala Vale Ahí está Ya está El sonido los atrae Bueno, estamos de patrulla Acabemos con nosotros Mierda A ver Espérate Coño A ver Eso Bien Uno Vale Toma A ver Tú ¿Dónde estás? Ya no quedan más Bien Suele haber más por aquí Si quieres seguir Vale Vale Cae al segundo Empezando por abajo Vamos ¿De dónde salen? A las sordas les gusta moverse por esta zona en invierno Siempre dejan atrás a unos pocos rezagados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo ¿De qué va eso? Bueno Cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura Joder Yo qué sé Venga, hay uno ¡Mamá! ¡Mamá! Parece que van hacia abajo ¿Por qué? Hmm Animal muerto Vino cerca de aquí Se están comiendo aquel ciervo Tendrán hambre ¿Qué ciervo? ¿Dónde está? Vete ¿Te gustó, eh? Vale Buena, buena, buena Cerca del telesilla Mira a lo lejos Bajo esos vagones Junto a la torre ¿Lo ves? Sí Uf Uf Uy A ver Sin prisa Mejorarás Coño Vale 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 ¿Qué te pareció? Y ahora Espérate ¿Dónde está este? Bien Bien Bien, ha hecho Parece que ya no veo más Ya, yo tampoco Vale Vámonos A ver si yo a él ha vuelto Claro Vale Pedazo de rifle, chaval ¿Qué me dejaste aquí? A ver Pásamelo A ver, dale Muchas gracias Es lo que necesitaba Claro Las damos primero Yo no debería decir nada Joel se preocupa por ti No hay nada De lo que preocuparse Seguro que no Pero si no hablas con él Va a pensar que sí Si hablo con él Tienes que hacer algo más Tienes que hacer algo más que decir Hola Y adiós Vale Lo intentaré Tranquilo, chicos A ver Alguna cosilla Por aquí Este es el Telesilla Este es un Telesilla A ver Alguna cosilla Que haya por aquí Va a ser que no Así que vamos a entrar Dentro Siguiendo a Tommy Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados Eli ha probado mi mira ¿Y te gusta? Sí, está guay Mola He visto que No has podido cambiarle Las cuerdas No sabía que hacía falta Sí, bueno Te conseguiremos unas Sí Hay una tienda de música Por ahí Seguro que hay cosas Para guitarra Bueno, hace tiempo Que nadie revisa Esa zona Yo montaré guardia ¿Qué te parece? Bueno Claro Esa es la señal Seguro que no quieres venir Venga Te está esperando Espérate Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Leemos ¿Por qué siempre os ofrecéis Para esta patrulla? Tiene el sofá Más cómodo De todos los puestos Me siento junto al fuego Levanto los pies Magia 26 del 12 Astrid y Boni Nuestra ruta estaba despejada Y no vamos a mencionar La preciosa puesta del sol Que vimos Porque sería inapropiado Inapropiado En este texto sagrado B 1 del 3 Jesse Mike Todo despejado Supongo O 3 del 1 Mejor dicho Jesse Mike Todo despejado Supongo que podría empezar A escribir estupideces Ya que está claro Que el protocolo No importa 14 del 2 Joel y Tommy Todo despejado Me parece que hemos cabreado A Mike Deberíamos parar 6 del 3 Jesse y Eugene Todo despejado Esto es lo que me dijo Su madre anoche Y seguimos como si nada 2 del 4 Greg y Boni Todo despejado Eres nuestro favorito Eugene 23 del 4 Jesse y Mike Todo despejado 13 del 5 Eugene y Mike Todo despejado Mike es un fantástico ser humano No me está apuntando Con un arma Y obligándome a escribir esto 21 del 5 Joel y Tommy 5 corredores por los riscos Los eliminamos 18 del 6 Astrid y Boni Un chasqueador abatido Junto al río Eliminado 13 del 7 Joel y Tommy Un par de corredores Junto a la valla 12 del 8 Joel y Tommy Todo despejado Para quien no lo sepa Mi hermano Sigue comiendo Con la boca abierta 22 del 9 Joel y Tommy Todo despejado He aprendido a tocar El granjero del valle En la guitarra Si tengo que escucharla más Me vale Si tengo que escucharla Más me van a acostumbrarme Vale Pues vamos a aprovechar Para dar un garbeito Por aquí No vaya a ser Que tengamos algo Que merezca la pena Que veamos Pero Aquí veis A ver Fenomenal Ahora te fascina El puesto Solo Me aseguro De que lo llevo Todo Claro Eso es Mira aquí fue Donde estuvieron Mira ves Aquí hay otra cosilla Que vamos a llevar Efectivamente Aquí también Aquí también Bueno Suena de maravilla No suena mal Pero estaría mejor Con cuerdas nuevas Nada por aquí Voy 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 Ahí Y por aquí Estos sofás Quizás sean los que dicen Que son los más cómodos Del mundo mundial No lo sé Por aquí no tenemos nada Parece el típico club social O algo así ¿Sabéis? Aquí tenemos Epa No huele nada mal Ah que están cocinando Bien A ver ¿Qué hace aquí Este Shabbas Starlight? Creo que es de Joel Shabbas Starlight Crecimiento Giramos Libro 6 Crecimiento Daniela y el capital Ryan Han sido arrojados A la arena Donde los ojos voraces De los viajeros Contemplan su lucha muerte ¿Podrá olvidar lo que siente Por el capitán Para luchar por su propia supervivencia? Qué guay Estos son los chistes Que le encantaban Vale pues Antes de irnos Con Joel Lo que vamos a hacer Es dejarlo por ahí Aquí como os decía antes Vamos a explorar Esa zona de la tienda De música Con Joel Dos años antes Del momento En el que estábamos En Seattle Y antes de Y antes de seguir Ya sabéis Y antes de irme Ya sabéis Que lo que me gusta Recordaros que mañana Tenemos nuevo vídeo En el canal Así que no os lo podéis perder También me gusta irme Deseándoos a todos Lo mejor De lo mejor Y como siempre Dándoos la recomendación Para que por favor Os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Mandaros a todos Besitos para ellas Y abrazos para ellos Chao a todos Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis